Alfonso Campos Soto, líder político del Partido Conservador en el Cesar, falleció este domingo en el Instituto Cardiovascular del Cesar. El estado de salud del excongresista, exministro y exembajador de 71 años permanecía bajo pronóstico reservado luego de ser intervenido quirúrgicamente por una obstrucción intestinal, explicó su sobrino Álvaro José Soto. Estaba casado con Omaida Eljas, unión de la que nacieron Alfonso, actual director nacional de la Unidad Nacional de Protección UNP, y Juan Manuel, representante a la Cámara. Una vez conocida la noticia, la dirigencia política de la costa y del resto del país enviaron sus condolencias a través de las redes sociales. Uno de los primeros en hacerlo fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Nuestra tristeza por el fallecimiento del doctor Alfonso Campos Soto en Valledupar. Solidaridad, querida familia. El Partido Conservador se unió a los mensajes al destacar que Alfonso Campos Soto tuvo una brillante carrera al servicio de la colectividad. Nací en la calle del Cesar, ahí donde Huicho Sánchez hizo la canción Vallenata, de arriba abajo y de abajo arriba. Y pienso, trabajar como he trabajado siempre, por proyectos grandes. Para la costa atlántica, por ejemplo, he trabajado desde los foros del Caribe, por el Cortes Costeño, fui su ponente en la Cámara de Representantes. Hay que trabajar por la costa atlántica como una unidad, pensando en el movimiento Caribe, con el factor humano, que es lo más rico que tiene la costa. Ahora puedes enviar o recibir tus giros internacionales en los puntos autorizados Supergiros Cesar, a través de la Alianza Western Union, todo a un giro de distancia.